Amar, amar, siempre, con todo. El ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga, y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida. Y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Amar. 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 Amar.